Vamos a seguir con las clases del colegio que también se iniciaron en los penales de todo el país. Los internos que han decidido continuar sus estudios podrán hacerlo gracias a las facilidades que brinda el impenso. La educación transforma. 1.500 internos inician el año escolar en el penal de Lurigancho. Las ganas de estudiar no terminan en la cárcel y muchos han decidido terminar lo que dejaron atrás. Los centros de educación básica alternativa dan una nueva oportunidad a quienes quieren cambiar. Entré en diciembre y no he perdido el tiempo. Me he matriculado en enero y febrero en lo que es vacacional y estoy ganando puntos a mi favor. Y también tratando de aprender. El hecho de que esté preso acá no me prohíbe hacer lo que yo deseo, estudiar. Muchos empiezan y si bien todos son incentivados para terminar primaria y secundaria, algunos deciden ir más allá. Como Over, quien a su salida espera defender a sus compañeros. Él estudia de modo virtual la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y ya va en el séptimo ciclo. Desde que llegué acá yo me puse a estudiar y ahora soy un ejemplo para mí. Somos 8.000 personas que casi que vivimos aquí. ¿Y tus compañeros han preguntado? Sí, me preguntan y es una pregunta que me dicen, tú que vas a ser abogado, me dicen ya, tú cómo vas a hacer, vas a sacar a la gente. Se estima que alrededor de 48.000 internos no han cumplido la educación básica. Es un factor de riego a nivel nacional, la deserción escolar y creemos que desde los penales podemos competir con eso e incorporar más en el tema de educación a través de CEPROS o los CEPROS con el mismo con el Ministerio de Educación. De este modo la reinserción social es posible, pues la esperanza de ser mejor se mantiene. Y esto lo demuestran datos del INPE, pues el número de alumnos del 2016 es mayor en un 50% con respecto al año 2015. Luego de terminar la formación básica, se puede participar en talleres de enseñanza técnica para aprender computación, confección textil, artesanías, manualidades, mecánica, hostelería y turismo, además de trabajo en cuero y calzado.